Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida de otro día más a mi canal. Bien, hoy adelante con Mariana. Hoy os traigo una fragancia cuya primera, el primer flanque, la primera versión, creo que salió en 2013. Voy a tener que apagar la rumba porque hace un ruido infernal y supongo que se estará oyendo en el vídeo. Y en 2013 salió con muchísimos arándanos en la salida. Era una fragancia que a mí me parecía un encanto. Resulta que en 2020 salió el Eau de Parfum de esta fragancia, Polo Ravloin la Red, Red, rojo, rojo pasión. Aquí está el envase. Si os dais cuenta, el envase del Eau de Parfum es tan rojo como el anterior, lo único que el tapón ya no es negro, este es plateadito. Y el hombre jugando a Polo, bueno, pues va con ese blanco, plata, gris, no sé qué color es. ¿De acuerdo? El aroma es encantador, es más intenso. Quizá la otra a mí me parecía un poco más femenino, por lo menos a mí me gustaba mucho. Para mí esta me parece una delicia también, me gustan las dos mucho. Lo que pasa es que quizá esta yo la veo más masculina y la otra la veía más unisex, aunque era también para hombres, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo digo la impresión que a mí me dan. Vamos a ver qué nos dicen los expertos. Los expertos nos dicen que es cálido, especiado, amaderado, es una fragancia aromática, especiado suave, fresco, cítrico, cada vez a menos, a menos. O sea, que lo que podríamos decir es cálida, especiada, amaderada y aromática. Así en líneas muy generales. Vale, como os decía, es una fragancia de 2020. La salida tiene arándanos, pero no tantos como aquella primera del 2013. Esta tiene mucho jengibre. Yo le noto el jengibre especialmente. El jengibre es una nota que a mí, personalmente, me encanta. Me encanta para mí. Me encanta el jengibre, la alegoría, el aqua alegoría esta del ginger picante me volvió loca. Casi siempre que llevan algo de jengibre, a mí ya me tienen conquistada. Con lo cual es una salida muy bonita, muy apetecible, muy especialita, muy picantita si queréis. No sé, picantita o picaruela, ¿no? Depende del momento. Me gusta, me parece una salida muy bonita. Luego lleva, además de los arándanos y del jengibre, lleva un pomelo rosa que es delicioso. También me gusta mucho el pomelo, con lo cual ya os digo que a mí esta fragancia es para hombre. Bueno, pues bueno, pues vale, pues bien, que se le va a hacer. A mí me gusta mucho. El corazón ya empieza a masculinizar un poco y sin embargo me sigue gustando. Lleva lavanda, lleva esclarea. Ya os hablé en algún vídeo de la esclarea, tampoco voy a estar aquí dando una lección botánica todos los días, un repaso botánico exagerado, pero tiene un punto tan personal esta planta que creo que conquista cualquier corazón. Me parece una fragancia maravillosa. Y luego, mi punto débil de Andalucía, que me vuelve loca, que me enamora, que me transporta a esas jaras andaluzas impresionantes, lleva Látano. Uf, esto es poderío, esto es un hombre joven, atractivo, no sé, es un hombre con personalidad, es un hombre que le gusta el diseño, que le gusta la moda, es un hombre, no sé, yo diría bastante moderno, ¿de acuerdo? Pero moderno de los que me gusta de mí, con clase, con estilo, con elegancia, con prestigio, con saberse, un tío. Esto en cuanto al corazón, esclarea, lavanda, que no sé si os he dicho la lavanda, la lavanda es que me encanta también, le da un punto bucólico, un punto campestre, un poquito silvestre. La lavanda es una fragancia, a mí me encanta, me vuelve loca, pero es que me vuelve loca para hombre y para mujer. Y en el fondo seguimos como masculinizando el asunto, es decir, que empieza como muy juguetona, muy así, vibrante, chispeante, va, vaya, y sentándose ya al final termina, yo diría que bastante, bastante masculina, con madera de gallac, cedro, benjui, opopónaco y almizcle. Del opopónaco hice ayer una fragancia, que también lo lleva, no lo lleva el corazón aquella, bueno, da igual, esta lo lleva en el fondo, me chifla. O sea, es un conjunto de maderas frescas, apetecibles, puntito blanca, es un puntito alegre, es el almizcle tan seductor. Esta fragancia es, ¿cómo os diría yo?, es una fragancia encantadora, así, sencillamente encantadora. Amaderada especial, no sé si os lo he dicho, para hombres, la usaría de día, la usaría de noche, la usaría en otoño, en primavera, en invierno, creo que la usaría hasta en verano, más nocturna, pero en verano también. Es una fragancia muy versátil, que creo que va a gustar, ya digo, a hombres, a mujeres y a quien la quiera usar, me parece una fragancia deliciosa. Longevidad, eso de parfum, huele mucho y muy bien, ¿vale? La longevidad, vamos a decir que es duradera, ¿de acuerdo? Esto depende mucho de la piel, en una piel joven y de hombres será muy duradera, ¿de acuerdo? Quizá en mí dure un poquito menos que en mi marido, pero vamos, que sí, que se puede decir una fragancia de una longevidad prolongada, de una longevidad de las que merece la pena comprar. Y la estela, pues yo os diría que se huele mucho, quizá, fijaos lo que os voy a decir, quizá se huele algo menos que la primera, lo que pasa es que si no tenéis el referente de la primera, que tenía un café final espectacular, tenía un aroma intenso, tenía un aroma profundo, esta tiene un aroma profundo, pero más de esta década, yo la veo bastante más moderna esta que la anterior, muy bonitas las dos. La estela, por tanto, yo diría que es un estelón, aunque con menos profundidad, ¿de acuerdo? Es una estela, yo la huelo algo menos que la anterior, no obstante, esto es versión Eau de Bafon, hasta donde yo sé, con lo cual veréis, ahora, lo típico mío, ahora ni lo veo, ni lo leo, aquí me pone Buda Oriental, Madeira Oriental, vamos a ver mis gafas, por la presencia, por la fuerza que tiene, parece Eau de Bafon. Bueno, aunque yo os digo que la otra que tenía café, wow, es que era, era preciosísima, Eau de Bafon, si me lo pone aquí delante, Polo Ralph Lauren Red, Eau de Bafon Budi Oriental. Aquí la tenemos, una delicia, ya os lo digo, una auténtica delicia, aquí no sé, ahí me lo pone todo en alemán, o sea que se puede encender, inflamable, hasta el secado. No fuméis, si fumas, no la uses. Jesús, por Dios, ah, no, se me lo pone en español, estaba yo aquí traduciendo en alemán, viene en español, inflamable, hasta que se seque, mantener alejado de las llamas o del calor, evitar vaporizar hacia los ojos, bueno, por favor, de verdad, en serio, pues eso, que no os lo echéis en los ojos, no me puedo creer que esté puesto esto aquí, pero bueno, claro, si es alemana, es probable que tengan que escribirlo todo absolutamente, pero no es alemana, ¿no? Pues sí. Ay, pues ahora me entra la duda existencial de si Polo Ralph Lauren es alemana la firma, pues lo aseguro que lo voy a mirar y lo voy a añadir al vídeo al final, porque yo sin saberlo no me quedo, la verdad es que no me lo he planteado nunca, nunca, pero con tanta normativa, o es americana o es alemana, una de dos, porque tanto Deutsche Ordnung, tanto, tanto ordenación y tanto ordenamiento, probadla, probadla y ya me lo contaréis, y ahora yo voy a mirar de inmediato de dónde viene esta firma, porque no lo sé, no se me ha planteado nunca la cuestión. Muchas gracias por vuestra atención, si no os habéis suscrito todavía a mi canal, ¿qué estáis haciendo? ¿qué estáis esperando? Y si os gustan mis vídeos también, por favor, comunicadlo entre vuestros amigos y compartid mis vídeos en vuestras redes sociales. Muchas gracias por vuestra atención, acaba de pasar un pájaro súper cerca, y hasta otro día, muchas gracias, chao. Hola, ¿qué tal? Ya lo he mirado, soy incapaz de acostarme sin saber de dónde viene la historia de la marca Polo Ralph Lauren, de la fragancia que os acabo de hablar, de red. Ralph Lipshitz, más conocido como Ralph Lauren, nació el 14 de octubre de 1939 en New York, estadounidense e hijo de padres emigrantes desde Rusia. Ralph estudió economía en el City College de Manhattan, aunque poco antes de su graduación decidió retirarse. Durante este tiempo trabajó como vendedor de guantes y luego para un fabricante de corbatas, trabajo que marcaría un hito en su vida, ya que fue aquello lo que le inspiró para diseñar más tarde su propia línea de corbatas. Con esta idea en la mente y la fuerza para llevarla a cabo, instaló en 1967, un buen año, su primera tienda de corbatas en la cual tuvo éxito instantáneo. Lauren diseñó corbatas hechas a mano y de corte ancho, usando materiales innovadores, llamativos y opulentos. Las corbatas se convierten rápidamente en un artículo de prestigio entre la ropa para hombres. Bueno, yo creo que antes ya lo era, ¿no? Es entonces como Ralph Lauren fue capaz de ir a la vanguardia y revolucionar la moda del hombre en Estados Unidos, gracias a su ingenio en combinar el éxito clásico de los norteamericanos con la elegancia, el corta y la sensibilidad de la moda europea. El corta no, el corte será. De tal modo, Lauren establece a Apolo como una compañía líder en ropa para caballeros dedicada a proporcionar un estilo propio, elegante y vanguardista. En pleno apogeo, decide introducir su línea para mujeres. Yo creo que influenciado bastante por su mujer, de la cual habla y dice, tiene un estilo espectacular. Ella iba a las tiendas para hombres a comprar camisas y chaquetas de montar y todo el mundo siempre quería saber dónde conseguíamos esta ropa. Su forma de vestir me recuerda a Kathleen Hepburn, cuando era joven, deportista y no a la moda. El tipo de chica rebelde a caballo con el pelo ondeando al viento que atraía las miradas de las personas. Pues ya hay un poquito el logotipo, ¿verdad?, de la firma. Esta persona a caballo, aunque bueno, el logotipo debería ser una mujer con el cabello al viento, pero bueno, vale, es un caballero. Pues estupendo, huele fantástico, que es lo que nos interesa. Pues nada, ya sabemos que el chico nació en Nueva York, así que estadounidense. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!